Sí, en realidad es una herramienta muy útil porque el ser humano en horas nocturnas y muy oscuro no ve más que unos pocos metros y esto le permite observar a casi un kilómetro de distancia detectar un ser vivo. Es un apoyo importante para la operativa policial, ni que hablar que sí. Y es bueno puntualizar también que el delito a vieje de ato ha disminuido un 41% en el departamento con respecto a igual periodo del año anterior. Los animales que habitualmente eran productos de estas vainas, ¿qué predominaba? ¿El lanar, el vacuno? En cuanto a la especie ovina, se encuentra más afectada principalmente por los daños ocasionados por canes y el abigeato en menor medida. En realidad lo que afecta más en cuantía al productor es cuando se tratan de vacunos por su valor, pero como el jefe destacaba, el descenso es a nivel nacional. Si hacemos una comparativa 2019, 2020 a la fecha, estamos muy cerca del 50% menos en cantidad de enuncia y en cantidad de animales afectados por el abigeato. Hay otra situación que se da, que es la faltante de ganado, que para la policía es muy importante recalcar que los productores utilicen la marca fuego, que es lo que da la propiedad de los animales, que esa marca es lo que le permite a la policía desarrollar una investigación y obtener resultados positivos. Si no, buscamos animales que no tienen marca y difícilmente se vaya a poder probar de quién es el propietario, porque la caravana de trazabilidad es sabido que se cambia.